En esta localidad de Al-Hamdaniyah, al este de la ciudad de Mosul, vivían 48.000 personas, la mayor parte de ellos cristianos, cuando el grupo terrorista Estadio Islámico irrumpió en junio de 2014. Desde entonces, ninguno de sus habitantes ha regresado, a pesar de que las fuerzas iraquíes expulsaron a los yihadistas hace unos tres meses. La policía asegura que la situación está bajo control, pero los servicios básicos no han sido restablecidos si el 40% de los edificios de la ciudad están destruidos. Hará falta mucho tiempo para que la normalidad regrese a Al-Hamdaniyah, al igual que a las otras zonas que han estado bajo control de los yihadistas en esta región del norte de Irak. Desde Al-Hamdaniyah, Francesca Chikardi, para la Agencia EFE.